Mi nombre es Bizarro Garrido en 1905, aquí fue hasta febreros, para comenzar un tarotero cargado de anécdotas, de flechas y sonrisas. Por Chau y Tasselvino fueron las pasiones para el aprendizaje. Así desembarcó efectivamente el Coro-Colo en 1980, en un placer en donde las estrellas sobraban. Encontrar el puesto y defenderlo, fue un proceso que jamás fue de olvidarse. Lo que más ha ido siempre fue bien constante, ¿ah? A veces aquí estaba lloviendo torrencialmente y el único rayo que llegaba en China era yo, cuando salió por mí. Y me pegaba el chique de allá de Los Francos, eran dos horas en un micro, y ahí estaba yo, pero siempre fui igual. O sea, yo sabía que algún día tenía que llegar la búsqueda. Y después todo rapidísimo. ¿Eso vino la selección muy rápido? Muy rápido, después en 81 me eligieron el mejor del año. Demasiado rápido, eliminatoria del Mundial de España, que jugamos muy bien, y el Mundial enseguida. Después en 84 me eligieron el mejor deportista del año, o sea, todo rápido. Y después costado, costado. Y yo después tenía que hacer un gol de cabeza en la vida de la cancha, para que me destacaran. Porque, como fue todo tan rápido. Su constante trabajo lo catapultaron a la selección. En las informatorias para España 82, Guerrido fue uno de los agentes más importantes en la línea futbolística de Luis Santibáñez. Sin embargo, el capítulo mundialista es una faceta en la carrera de Chano que aún llueve. ¿Me gustó mucho, Neal? Mucho, mucho, mucho. Cuando llegué a Chile, yo prácticamente me había encerrado. Porque las cosas que nos miraban en la calle eran de Robocú. Nosotros analizábamos realmente los rivales. Alemania, me acuerdo, que lo analizábamos. Pero nosotros somos hombres especiales. O sea, nosotros decíamos romeriches. Romeriches, no. No, yo pienso que nosotros tendríamos que haber tomado la cuestión. Oye, nos toca ese, hay que analizarlo, cuáles son sus virtudes. Haber hecho que ir al extranjero, que no lo tuvimos. A lo mejor tiene un poco de razón que capaz que no hayamos confiado un poco. Le costó asimilar el golpe que provocó el fracaso. Sin embargo, llegaron los títulos con Colo-Colo. De lateral, con la banda derecha, se dañó de la posición en el centro de la saga. Obviamente que 1991 genera un especial recuerdo para Garrido. Este año no solo fue especial para Chano y sus compañeros, sino que para todo un país. Cuando jugamos con Boca, ya yo estaba lesionado. Esto yo nunca lo contaba porque es muy extraño. Entonces mucha gente no puede creer lo que me pasó. Y me fui, qué sé yo, no entrené más. Y después en la noche cenamos, después fue Mirko. En la noche me pasó a ver, yo le dije, estoy medio complicado. Y Mirko insistía que yo tenía que jugar. Bueno, almorzamos y me fui a la fiesta. Y no me voy a preguntar, pero ahí llegó un personaje que yo también no sé quién es. No sé quién es ese personaje que llegó a mi habitación. Yo no sé cómo entró a la habitación. Y me dijo que me quedara tranquilo y que siga un buen rato conmigo. Y yo, por supuesto, muy asustado. Y yo no tengo que empezar a restar el pico. Pero yo como estaba entregado, yo lo único que quisiera jugar, yo no voy. Y resulta que jugué ese partido y andó bastante bien. Y creo que ese partido fue el mejor de la cancha, entonces. Su último club fue el Santos Torreón de México en 1993, que dirigía Pedro García. Hoy, como jefe de las divisiones menores de Colo-Colo, trabaja en la formación de figuras para los pilas del cacique. Es que un hombre que nació para el fútbol, jamás puede desprenderse de tan especial pasión. Y lo que más nos interesa es ver un chiquitito nuestro con la cabeza de Colo-Colo poniéndose a un balón. Y eso, sin duda, nos ha dado mucha satisfacción. En su homenaje, esa última visita al camarín, figuras de la talla de Oscar Guillén, el diablo Echeverry, Jorge Borruchaga y el príncipe Enzo Francescoli, no han querido estar ausentes. Será una cita que el miércoles en el Monumental, y a través del área deportiva de Canal 13, usted verá decir adiós, o mejor se refiere hasta luego, al Flaco de los Flacos. Lisardo Antonio Garrido, te honra y saluda los colocolinos. Lizardo Antonio Garrido, 42 años, debe ser uno de los ídolos máximos que ha tenido Colo Colo en toda su historia Partió como lateral derecho, pasó a central y terminó como libero Conoció cinco camisetas durante su carrera La Sandino, Conchagua, Santos Torreón de México, la Selección Chilena y por supuesto, la Blanca de Colo Colo Tras seis años sin jugar profesionalmente, El Chano prepara la despedida La fiesta será en el Estadio Monumental el miércoles 15 desde las 7 y media de la tarde El Colo Colo de todos los tiempos, el cuadro que ganó la Copa Libertadores y el actual plantel Despedirán a uno de sus hijos más queridos En el año 80 me llamaron a la Selección muy rabiamente En el 81 yo salí y elegí el mejor jugador del año Hubo eliminatoria del Mundial, ese año participé en el Mundial Bueno, no fue muy bien Por el 83, 84 salí y elegí el mejor ecotista del año Bueno, muchas Copas Libertadores, Copa América con Arturo Salah Eliminatoria del Mundial de México con Tadero Morales Bueno, ahí un último jugador, mira, donde me salto a dos defensas Llego a la línea de fondo, tiro el centro atrás y me pega el medio que me pega de primera Y realmente fue embolada, que lo pasaron todo el medio Y en una rueda, un bonito gol Cualquier otro poste también, le di un pase en el último minuto Cuando Bartichotto que usó la pelota al segundo palo Ya nos fuimos todos ríos, yo le di a la primera y en su página de la 1 Me dejamos afuera a la 1, se decían que esto es su cual ya estaba claro Y bueno, también, fue que estando Bueno, uno que marcó y que la gente muchas veces me lo recuerda todavía el autogote que hice en Paraguay Que hay una anécdota bien simpática Me contaron a mí en mi casa que el francisquito estaba chiquitito y salió gritando gol de mi babito y casi lo lincharon, no puedo decir, el octogol. Colo-Colo es una cosa mágica, que los que queremos a Colo-Colo sabemos lo que se siente. Ya comprometieron su asistencia para el miércoles, el uruguayo Enzo Rancescoli, el boliviano Marco Echeverri, el argentino Oscar Ruggeli y el brasileño Careca, entre otros. El fútbol no olvidará fácilmente a Lizardo Garrido, el popular chano.